Mañana es el día, el partido más importante del año, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo, y qué vídeo previa del clásico que se juega mañana a las 4 y 4 entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu. Estaremos en directo en mi canal de Twitch con mi amigo Víctor del Barça, así que pasaos por ahí mañana, estaremos desde las 4 en directo. Así que ahí os esperamos a todos y luego los mejores momentos, como siempre, en mi canal de YouTube. Pero hoy vamos a analizar ese partido, vamos a ver las posibles alineaciones, las alineaciones que yo creo que van a salir y las que quiero que salgan por parte de los dos equipos. Y hablar un poco también de cómo llegan a ambos equipos, aunque ya más o menos lo intuís, por dónde van los tiros, cómo pueden llegar los dos equipos. Pero vamos a hablarlo un poco más en detalle. Esta semana hemos estado comentando un poco la situación del Barça, la situación del Madrid. Lo que pasa es que, claro, después de lo que ha pasado del Barça, la gente se está centrando mucho en la situación del Barça. Pero hay muy poca gente que se está dando cuenta de que el Madrid tampoco es que esté muy allá. Es decir, que el Madrid viene a hacer unos partidos bastante mediocres. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tema porque también es verdad que hay bajas susceptibles. Como la de Courtois, no va a jugar Courtois mañana, se confirma 100%, no entra en la convocatoria. Rudiger se ha entrado finalmente, aunque no creo que juegue por lo menos de inicio. Pero lo de Courtois es muy clave. Es decir, daos cuenta que se pierde el partido del mejor portero del mundo. Entonces, hombre, notarse se puede notar, la verdad, se puede notar. Porque ya no solo en la portería, sino en los defensas no están tan seguros porque no saben si dejar que tiren o no. Porque si está Courtois, igual un tiro lejano le dejan que tiren porque saben que hay portero. Con Lunin, a ver, no quiero decir que Lunin sea malo, pero no es Courtois, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, puede estar la defensa un poco más nerviosa, de cara que no tiren y esas cosas. Entonces, bueno, empezamos por el Madrid, que ya digo que aparte de la baja, viene a hacer unos partidos un poco malos. Un poco bastantes. El otro día contra el Sátar se empata uno, no se sabe ni cómo. Bueno, sí, porque Rudiger se dejó el ojo en marcar un gol en el último minuto. En el último minuto, tal cual, ¿eh? Añadió cinco minutos y en el 94-30 o algo así fue cuando Rudiger dio el cabezazo. Un partido bastante pésimo contra el Sátar Dones. Un equipo que, ya sabemos cómo está su país, en guerra y tal. Y además que no están descansando nada porque cada día están en un sitio distinto. No tienen una casa fija. Les tenías que haber ganado de sobra y sufriste y no perdiste porque Rudiger no quiso. Si no, pierdes ese partido. El día anterior, bueno, el día anterior. La semana anterior jugamos contra el Getafe, en el cual el partido acaba 0-1 con un gol en el minuto 3 de Milita de Cabeza. Y ya, se acabó el partido ahí. No se jugó nunca a nada. Es decir, no llegamos a puerta prácticamente ninguna vez. Y lo único que hicimos fue tocar el balón atrás para conservar. Muy conservadores, muy, muy, muy conservadores fuimos. El día anterior sí que es verdad que en contra del Sátar se hace muy buen partido. Aunque solo se gana 2-1 por falta de puntería, que también es otro dato clave que hay que tener en cuenta. No estamos viendo mucha puerta últimamente en los últimos partidos. Pero sí que es verdad que el único partido de los últimos que hemos jugado que me ha gustado cómo estaba el equipo. Por lo menos la primera parte. La segunda fue un poco chusta también, pero la primera fue muy, muy, muy buena. Para irse al descanso ganando 5-0 perfectamente el día del Sátar en el Bernabéu. Y anteriormente a ese, el partido de Osasuna. En el cual, pues ya sabemos, el tropezón también en Liga. Un partido que también fue bastante malo. Y claro, si juntas todos estos partidos últimos que hemos jugado. En Madrid no llegan a una situación muy buena. La verdad, no llegan a una situación muy buena. Falta muy poquito también para el Mundial. Los jugadores lo saben. Lo que hemos hablado ya muchas veces de que habrá jugadores que igual no metan el pie por miedo a lesionarse y perderse el Mundial. Que es muy importante para ellos. En Madrid, según lo pintas así, va con problemas. Pero vamos ahora con el Barça. Porque tres cuartos de lo mismo. Después del parón de selecciones, tanto Madrid y Barça han pegado un bajón. El Barça va a volver contra el Mallorca que le ganó 0-1, creo que fue. ¿No quieres sonar? Ganó de un gol de diferencia, no me acuerdo exactamente cuánto. Creo que fue 0-1 también en un partido que tampoco fue muy allá. Luego fue la Champions contra el Inter que hicieron un mal partido. Perdieron. Que merecían haber empatado por la mano esa de Anfrey. Y sí, pero perdieron al fin y al cabo también después de hacer un mal partido con el Inter ahí en San Siro. O en Jufa Smeasa, me da lo mismo. De un Inter que iba séptimo en la Liga Italiana. Hay que poner todo en contexto. Es decir, no es el gran Inter de otros años. Un Inter que le faltaba a Lukaku, le faltaba a Brozovic, tal. El Barça también tenía bajas. Este otro sigue teniendo bajas. Aunque recupera a Koundé, que no lo he dicho. Koundé seguramente juegue a inicio este domingo. Es decir, mañana. Y lo he dicho. El Inter contra el Inter no se hace buen partido. Luego contra el Celta ganaron también que no saben ni cómo. Es decir, el Celta falló un montón de ocasiones. Un montón, un montón de ocasiones. También muy mal partido el del Celta. Sobre todo peor que el del Inter incluso. Y luego esta semana vienen de empatar a tres con el Inter. Un partido que también, también el Inter tuvo muchísimas ocasiones. Y no voy a decir que me hicieron perder, pero más cerca estuvieron de perder que de ganar. Eso seguro. Entonces, bueno, ves esa situación. Y dices, ostras, es que el Barça ha llegado muy mal. Además, a nivel mental, ya peor que el Madrid. Porque el Madrid, bueno, al fin y al cabo ha hecho mal los partidos. Pero bueno, está en Champions. Ya está matemáticamente en octavos. El próximo día contra el Leipzig con un empate ya nos vale para ser primeros matemáticamente. A falta de otro partido más. Y el Barça llega eliminado de Champions prácticamente. Es decir, con que el Inter gana el próximo día al Victoria Pilsen le vale. Entonces, a nivel moral, claro, llega mejor el Madrid. Aunque también es verdad que en Liga está el líder el Barça con los mismos puntos. Con los mismos puntos, pero bueno, por la verdad está el líder el Barça. Y eso es lo único que le puede pesar así de positivo al Barça en cuanto al aspecto de moral. Ahora bien, en estos partidos todo esto no tiene sentido. Todo esto se iguala. Ha habido veces que el Madrid va infinitamente mejor que el Barça y ha perdido. Al revés, ha pasado lo mismo. Llegar el Barça muy, 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 muy bien, el Madrid muy mal y ganar el Madrid. En estos partidos todo se iguala. Es decir, pese haber perdido el Barça el otro día, bueno, perdido empatado con el Inter el otro día y quedar prácticamente eliminado, da igual. En estos partidos es cuando se resucita un equipo. Es decir, el año pasado lo vimos con el Madrid-Barça. El Barça le ganó 0-4 al Madrid en el Bernabéu, que también hay que decir que en el Bernabéu se le da mejor al Barça y en el Camp Nou se le da mejor al Madrid. Le ganó 0-4 al Madrid en un partido que, bueno, que el Madrid era líder absoluto, tenía la liga prácticamente ganada. Es verdad que no jugaba Benzema, pero nos pegaron un baño. Y me parecía que iba a ser todo lo contrario, que el Barça estaba en un momento muy malo. El Barça tenía una plantilla de mierda. Y todo el mundo decía, bueno, pues igual este es el momento de hacerle daño al Barça. Y no lo hicieron a nosotros. Entonces, para que veáis que da igual cómo lleguen, en qué momento de forma lleguen los dos equipos, que en este partido todo cambia. Es decir, todo se olvida. No importa lo que haya pasado antes. Es el ahora y en los clásicos es así. Da igual cómo llegues, que puedes perder. Aunque llegues muy bien, aunque llegues muy mal, da igual. Es que da absolutamente lo mismo. Entonces, sí que es cierto que lo que creo es que el Barça sí que le podría pesar más y rememorar un poco el pasado si el Madrid empieza adelantándose en el marcador. Si el Madrid marca el primer gol, yo os digo que el Madrid gana el partido. Eso lo tengo muy claro. ¿Por qué? Lo vimos el otro día contra el Inter. En cuanto le marca el Inter el empate a uno, el Barça hace así. ¡Bum! El día de la Alianza Arena contra el Bayern, el Barça estaba mejor que el Bayern. Le marca el gol. El Bayern hace ¡Bum! Para abajo también. El Barça cuando le marcan un gol en partidos importantes, digo, no en partidos de estos de mierda de liga y tal, en partidos importantes al Barça últimamente cada vez que le marcan un gol se hunden. Es decir, es un aspecto ya no de táctica, no es culpa de Xavi, no es culpa de Koeman cuando estaba. No, no, no. Viene de atrás, de las remontadas aquellas de Liverpool, de Roma, el Bayern, el 2-8, etc. Tienen ahí algo mental que no les deja competir como si de otro partido normal se tratase. Es decir, le marcan un gol y se hunden. Entonces, yo sí que creo que el partido de mañana, la clave para Madrid es marcar un gol cuanto antes. Es marcar el primer gol ellos, porque si marcas el primer gol, yo creo sinceramente que es muy difícil que el Barça te remonte el partido. Igual te lo empata algún golito por ahí, vale, pero les hundes. Les hundes. Y si ya vienen hundidos un poco moralmente, si le metes ese primer gol, empiezan a recordar que vienen de palmar con el Inter, tal, no sé qué. Cuando digo palmar con el Inter ya sé que empataron, pero me refiero, para mí empate y derrota es lo mismo, por lo menos en Liga. Entonces, vienen de, bueno, y en Champions, viendo lo que sucede ahora, el empate es como si hubieran perdido porque están prácticamente eliminados. Entonces, vienen de palmar con el Inter, lo recuerdan cuando le marca al Madrid el primer gol. Y es muy difícil salir de esas, decir, joe, venimos en un mal momento de forma, encima el Madrid nos marca el primero, estamos en el Bernabéu, ¿qué hacemos ahora? Tal. Creo que es muy importante marcar el primero y si marca el Madrid el primero, lo tendríamos hecho. Entonces, bueno, vamos a ver las posibles alineaciones al respecto y vamos a comentarlas un poco. Bueno, estas son las alineaciones que creo que van a salir al campo mañana. Por parte del Barça, Terestén en portería, con Sergio Roberto por la derecha, Marcos Alonso por izquierda, Kunder y García de centrales, Busquets, Frenkie de John y Pedri en el medio y arriba Rafinha, Lewandowski, Dembélé, la delantera de lujo del Barça. Antes de pasar al Madrid, comentar los cambios que he hecho. Sergio Roberto por la derecha porque el otro día para mí me pareció que lo hizo bastante bien y Valde en los partidos de estos importantes se vio con el Inter que le faltaba mucha experiencia. Es decir, no hizo nada en el partido contra el Inter porque los jugadores del Inter tenían mucha más experiencia y se demostró. Entonces, creo que para este partido Valde no debería de salir de inicio, sería Sergio Roberto que no lo hizo mal del todo. Por la parte izquierda, Marcos Alonso, no hay otro. Es decir, Jordi Alba no creo que jode este partido ni mucho menos. Y menos después de lo que pasó el otro día con Piqué y con Busquets y tal. En la zaga, los dos que hay, porque Piqué yo creo que no... Yo creo que arriesgará con Kunder y lo sacará de inicio, a pesar de que lleve mucho tiempo sin jugar, lo sacará de inicio. En el centro de campo, Busquets, porque no hay otro. Es decir, no creo que dé la sorpresa y ponga a Frenkie aquí y ponga a Gabi aquí. Sinceramente creo que saldrá Busquets. Pedri y en vez de Gabi he puesto a Frenkie porque el otro día Gabi de los tres del medio... Bueno, Busquets sí que es verdad que estuvo mal. Pero entre Pedri y Gabi, Gabi estuvo peor que Pedri. Y es lo que os decía en el vídeo de previa del Inter y en el análisis de después del Inter, el pospartido, que creo que Frenkie lo hubiera hecho mucho mejor. Y ya no solo por la experiencia, sino porque tiene esa entrada en segunda línea muy buena. Y creo que Frenkie podría salir de inicio mañana a las 4 y cuarto. Y luego arriba no tengo nada que comentar porque es la delantera perfecta. Es decir, no vas a meter a Ferran en este partido. Y Ansu tampoco hizo nada el otro día contra el Inter cuando salió. Igual lo que decían en el análisis. Igual no es un tema médico lo de Ansu y es un tema de que Xavi no lo ve que esté ahora mismo mejor que Dembelen y que Rafinha. Y yo tampoco lo veo mejor que de ninguno de esos dos. Así que creo que en la delantera no hay ningún tipo de dudas. Ahora bien, pasamos al Madrid. Lunin, ya lo he comentado, Courtois no llega. Lunin en portería. Álava ha militado Carvajal-Mendí. La defensa que le encanta a Ancelotti no la va a mover, yo creo, en este partido. La ha ido bien. Rudiger está con la máscara. Puede jugar, sí, pero creo que va a optar por esta defensa. En el centro del campo, aquí viene la sorpresa. Chomenin, Modric, Valverde. He quitado a Kroos, ahora me explico. Y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius. ¿Por qué me he quitado a Kroos? Creo que en un partido de tu actual Barça, es muy difícil que se lo ganes. Si le vas a jugar a mantener tú la posición y tal, creo que es muy complicado que le quites la posición al Barça. Y si sacas un centro del campo más físico, con Chomenin y Valverde, sí que es verdad que Madrid no es muy físico, pero bueno, Madrid te da como la calidad de ese centro del campo. Si sacas un centro del campo más físico con Valverde, creo que les puede romper porque a nivel físico les damos mil vueltas. Es decir, a nivel físico no es una... Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en esto. El Madrid le da mil vueltas al Barça en tema físico. Entonces, creo que con Valverde, creo que podríamos tirar más por ahí. Es decir, creo que Kroos igual es más... Iba a decir indispensable, ¿no? Totalmente lo contrario. Y creo que Rodrigo tiene que jugar. Rodrigo lo está haciendo muy bien últimamente. Y creo que tiene que jugar. Además, con los tres de arriba tendríamos dos extremos por cada banda que aliamos daño al Barça. Y el Barça es que los laterales que tiene... Sergio Berto, que no es lateral, Vinicius se lo puede comer. Y luego Rodrigo por la... Claro, que por eso también se me olvidaba decir. Por eso no he puesto a Valde. Porque Sergio Berto no es lateral, pero algo más defensivo que Valde va a ser. Eso seguro. Entonces, por eso he puesto a Sergio Berto ahí. Si estuviera bien Araujo, pondría aquí a Koundé y aquí a Araujo. Pero como no está... Koundé no creo que sea lateral derecho y ponga aquí a Piqué, que es otra opción que hay. La otra opción es que aquí juegue Piqué y aquí Koundé. Pero después del último partido no creo que Xavi saque a Piqué más. Y lo he dicho por otro lado a Rodrigo, que Marcos Alonso tampoco es que esté muy allá. Entonces, hacer daño al Barça por los carriles sería lo más importante porque es lo más flojito que tienen realmente. A ver, Keri García no es gran cosa. Es cierto. Pero creo que la defensa del Barça es lo más flojo y hay que atacarla. Si tú coges y sacas aquí a Kroos y aquí a Valverde, tú me contarás qué profundidad vamos a tener en el campo. Es decir, creo que sería un error de mayúsculas poner a Valverde de extremo en este partido sabiendo que lo más flojo del Barça y donde le puedes hacer daños es en la defensa. Hay que ir a por todos. Hay que tener a por todas. Hay que tener dos huevos y meter toda la chicha en el ataque. ¿Toda la chicha cuál es? Esta, Rodrigo Benzema, Vinicius. Y a por ellos. Y en el centro del campo, algo más físico porque si sacas a Kroos, el centro del campo igual te lo dominan. Entonces, con Valverde sabes que le va a meter más garra, sabes que le va a meter más lucha y creo que es el centro del campo que creo que va a salir. Bueno, el once que va a salir y el que quiero. Es decir, coincide. No creo que saque a Kroos. Me sorprendería mucho, repito. Me sorprendería que saque a Kroos viendo cómo está el Barça, viendo que a nivel físico les puede reventar y en defensa está muy mal y puede sacar a Rodrigo por aquí. Creo que este será el once y además es el mejor once que veo posible para mañana. Y por parte del Barça, poniéndome en la tesitura de si fuera culé, creo que también es el mejor once que puedo sacar. Porque, repito, a mí Frenkie me gusta más que Gabi. Gabi le mete mucha lucha, eso es cierto. Es muy guerrero, muy tal. Pero Frenkie te da la calidad y te da esa entrada en segunda línea que también puede ser muy importante mañana. Ferranada, Jordi Alba nada, Piqué nada. Que si es la otra opción, que sí que es verdad que es algo más físico y me ha costado decidirme si meter a Frenkie a Kessie por el tema de aguantar al Madrid un poco también, no salir tan a lo loco cuando sabes que estás en el Bernabéu y que llegas en mal momento de forma. Me ha costado decir, igual mete a Kessie aquí o incluso no sorprenda que haga esto. Mete aquí a Frenkie, aquí a Kessie y a Pedri por delante. O sea, no sorprenda para nada porque ahí ya me cuadraría mucho más. Aunque, repito, no creo que Busquets en un partido tan importante lo quite porque por muy mal que parece que está Busquets en estos partidos es súper importante tener a tíos con experiencia. Y si quitas a Busquets la pierdes porque el único que te puede dar experiencia en estos partidos si quitas a Busquets es Lewandowski. Y si acaso Frenkie, entre comillas, que ha jugado algún partido de estos ya. Luego Ansu nada, ya vimos que nada. Bellerín creo que sigue lesionado. Va de lo que he comentado y Christensen que sigue lesionado. Es decir, creo que es el mejor once que puede sacar el Barça. Creo que es el mejor once que puede sacar el Madrid. y creo que son los dos onces que vamos a ver mañana sobre el campo. No sé si me equivocaré en algo o no, pero mañana lo veremos. Así que chicos, nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si es así, un like se agradece. Suscribíos al canal. Activa la campanita para que os avise YouTube mañana cuando suba el vídeo del partido reaccionando los mejores momentos. Comenta que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.